¿En qué consiste un contacto delegado en Facebook? ¿Alguna vez has pensado en qué quedará tu cuenta de Facebook si mueres? Por más que lo niegues, las redes sociales se han convertido en un complemento de tu vida, lo que antes era un espacio de entretenimiento, ahora es un lugar para encontrar trabajo, proyectar tu marca, difundir conocimiento, leer noticias, organizar eventos, entre otras que seguramente ya has usado. En el caso de Facebook, al ser la primera red social con más popularidad desde hace más de 15 años, sus usuarios cuentan con más datos dentro de su plataforma. Es por eso que Facebook ha pensado en una modalidad de resguardar tus datos en caso de que puedas fallecer. Se trata de la función de contacto delegado donde puedes delegar, así como se le dice en su título, los datos de tu cuenta de Facebook en caso de que te ocurra una tragedia. Puedes designar a un contacto delegado para que se encargue de tu cuenta conmemorativa o decidir que tu cuenta se elimine de Facebook de forma permanente. Si no eliges esta última opción, tu cuenta se convertirá en conmemorativa si nos enteramos de tu fallecimiento. Las cuentas conmemorativas proporcionan además un lugar para que amigos y familiares se reúnan y compartan recuerdos de un ser querido que falleció. Las características principales son las siguientes. Aparece la palabra en memoria de junto al nombre de la persona en su perfil. Según la configuración de privacidad de la cuenta, los amigos pueden compartir recuerdos en la biografía conmemorativa. El contenido que la persona haya compartido permanece en Facebook y está visible en la plataforma para el público con el que se compartió. Los perfiles conmemorativos no aparecen en espacios públicos, como las sugerencias de personas que quizás conozcas, los recordatorios de cumpleaños o los anuncios. ¿Cómo se designa un contacto delegado? Para agregar un contacto delegado debes tocar configuración en la parte superior derecha de Facebook, desplázate hacia abajo, toca configuración y selecciona información personal. Toca administrar cuenta y luego contacto delegado. Luego toca elegir contacto delegado y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!